Sin lugar a dudas, sin discusión, Nicolás Maduro es el sinónimo de la desgracia económica, de la tragedia a la que pueden llevar los populistas a sus gobiernos y a sus gobernados. El populismo es el peor cáncer que le puede pasar a una nación. Un gobernante endiosado que promete que lo puede arreglar todo, que todo lo puede solucionar. Y aquello que se le complica se hace la víctima de una conspiración. Si usted siente que le estoy hablando a Andrés Manuel López Obrador, tiene razón. Así como para Venezuela Hugo Chávez y Nicolás Maduro representan la vuelta al populismo, así lo es Andrés Manuel López Obrador para México. Venezuela vive una gran tragedia económica. Inflación del 700%, caída de su Producto Interno Bruto superior al 10%, filas de gente que no consiguen los mínimos satisfactores, hospitales que se considera que están peor que en una zona de guerra. La realidad es que Venezuela se está desmoronando. Y que hay un grupo cada vez más grande, cada vez más importante de patriotas, y de hombres que buscan dentro de la ley recuperar a Bolivia para los bolivianos. Y ha llegado el momento de que cumpliendo con ellos mismos, cumpliendo con su mandato y protegiéndose a sí mismos, hagan el Maduro Brexit. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunciará este martes si activa un proceso de referendo para decidir la revocación del mandato de Nicolás Maduro, al validar 200.000 firmas recabadas por la oposición. De ser así, la Mesa de Unidad Democrática deberá recopilar 4 millones de firmas, equivalentes al 20% del padrón electoral, para convocar al referendo. De acuerdo con las encuestas en el país, 64% de los electores votarían a favor de revocar el mandato de Maduro. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!